El sonido Yambao, la clasencia del gigante de los sonidos, el sonido Kumball. El sonido Yambao, el sonido Mookie de Cuba, el sonido Super Charlie, el sonido Hispani. Allá nos vemos el próximo día 29 de marzo, en el 40 aniversario del sonido Yambao. El siguiente tema que nos dedicamos para todos ustedes, para toda mi gente bailadora que se está divirtiendo. Y este tema, tú lo compadiste y por supuesto, te lo complacemos el día de hoy. Así es que, venga, vamos a bailar, váyanla. De los temas que nos regaló el señor Jorge Frados, la macumbre, candela, candela, órale. De los temas que nos regaló el señor Jorge Frados, la macumbre, candela, órale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!